Hola, este es el primero de una serie de vídeos que voy a grabar para hablaros del sistema endocrino. Vamos a hacer una hormona por vídeo, pero en este primero os quiero introducir el sistema o el eje hipotálamo-hipofisario, que va a ser muy importante en la regulación de muchas de las hormonas que vamos a ver en vídeos posteriores. Aquí os he dibujado el hipotálamo y la hipófisis. Recordar que el hipotálamo forma parte del encéfalo, está situado en el diencéfalo, está rodeado por el sistema límbico y como ya hemos estudiado en otros sistemas, pues está regulando muchas de las funciones viscerales, muchas de las funciones fisiológicas del organismo. Entonces aquí tenemos dibujadas las neuronas que están instaladas en los diferentes núcleos del hipotálamo y bajo el hipotálamo tenemos una glándula endocrina que es la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, la hipófisis anterior o adenohipófisis, voy a ponerlo aquí, y la neurohipófisis o hipófisis posterior. Y bueno, lo que he dibujado en rosa he representado los capilares, los vasos sanguíneos, los capilares que comunican este hipotálamo con la hipófisis anterior y posterior. Entonces el hipotálamo tiene dos tipos de neuronas, unas neuronas con un soma muy grande, un cuerpo celular de gran tamaño, cuyos axones se van a proyectar hasta los capilares situados en la neurohipófisis. Estas neuronas van a liberar sus neurotransmisores, que en este caso vamos a llamar neurohormonas, porque en lugar de estar liberándolos a un espacio sináptico, los están liberando a los vasos sanguíneos, a los capilares, como digo, de la neurohipófisis. Estas serían las hormonas que liberan y que entrarían en los vasos sanguíneos. Las hormonas que liberan a estas neuronas y que por tanto proceden del hipotálamo pero se secretan en la neurohipófisis son dos, la ADH o vasopresina y la oxitocina. Por tanto, las funciones de estas hormonas, de esta neurohipófisis, podríamos decir que son la regulación de la bulemia, de la presión arterial y de la osmolaridad debidas a la ADH y la regulación de las contracciones uterinas durante el parto y el inicio de la eyección de la leche en la lactancia debidas a la oxitocina, que es la segunda hormona que libera. Por otro lado, como veis, se han representado en el hipotálamo unas neuronas de menor tamaño, unas neuronas de soma o cuerpo pequeño, cuyos axones se van a proyectar hasta los capilares que están comunicando hipotálamo con adenohipófisis. Estas hormonas que estarían aquí, que entrarían en la circulación sanguínea, van a llegar por los capilares hasta la adenohipófisis. La adenohipófisis consiste en un tejido endocrino, epitelial, puramente endocrino, que está formado por agrupaciones de células con funciones diferentes, es decir, dedicadas a sintetizar y secretar hormonas distintas. Entonces van a ser las hormonas del hipotálamo las que señalicen a las células de la adenohipófisis para que éstas liberen sus propias hormonas. Las hormonas que libera la adenohipófisis están implicadas en las funciones de crecimiento, de metabolismo, regulación del metabolismo energético y de reproducción. Y cada una de esas hormonas, como digo, las iremos viendo en vídeos sucesivos.